¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a compartir un tema importante y espero sea de su agrado. Hola, soy Elsa Castañeda Sánchez, profesora del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica y esta sesión está dirigida a estudiantes de segundo año de secundaria. El tema, mi consigna en la vida, placer o deber. El propósito, la importancia de evaluar cuál es la regla que mueve nuestro actuar. Los invito a poder apreciar este video y estemos atentos a las escenas que se presentan. Detalle Tiene un examen final. Es un joven universitario. Tiene que estudiar. Varias separatas que leer. Juega ¿Qué hace al final? ¿Qué hace al final? Estas preguntas las tienes en tu ficha. Las vas a desarrollar allí o en tu cuaderno. ¿Cuál es el argumento del video observado? Hemos podido ver de qué trata. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades del personaje? Frente a estas escenas que hemos visto, ¿qué acciones, siendo positivas, resultaron perjudiciales para este juego? ¿Quién es el más afectado o beneficiado con las decisiones que se toman y por qué? Ahora, reflexiona un poco y esta pregunta va más para ti. ¿Qué experiencias has tenido tú para apoyar las respuestas que has dado? Experiencias propias o quizá experiencias que tú conoces de otras personas. Ahora, te toca evaluar y pensar un poco. ¿Cuál es la regla o ley fundamental que mueve tus acciones? ¿Cuál es tu consigna en la vida? Así como en la sesión anterior te pedía que dijeras quiénes eran tus modelos de vida y pusiste tu familia y con mucho cariño describiste el trabajo de tu papá y de tu mamá y de todo lo que hacen para lograr darles bienestar y felicidad. Así también hoy te preguntas cuál es tu consigna. Y para eso vamos a ver el día de hoy a dos tipos de personas. Una de las personas es la que piensa que hacer, hacer lo que les gusta y no hacer nada de lo que no les guste. Ese es el primer tipo de personas. La segunda, el segundo tipo, perdón, de personas es las que piensan que aprovechar el tiempo al máximo es lo mejor. Las personas que piensan que hay que hacer lo que les gusta no les importa si lo que hacen es productivo o no o si lo que hacen es construye o destruye. Simplemente les interesa el relajo y a estas personas vamos a decir que son las que aman el placer. Disfrutar. Pero tengamos en cuenta que no todo lo que es placer es malo. Y el segundo tipo de personas son las que se trazan proyectos las que no desperdician su tiempo se organizan para lograr sus metas. Cuando tú mencionabas a tu familia y decías que tus papás se han esforzado por lograr tener lo que tienen y darles a ustedes una vida buena es porque ellos han tenido que sacrificar. ¿Por qué? Porque quieren hacer las cosas bien hechas. Tengamos en cuenta que los extremos son malos. por lo tanto frente a este dos tipos de personas hay que optar. Hay que decidir. Y esta decisión es de libre elección. Inclusive ahora por ejemplo nos han dado normas por esta situación en la que estamos viviendo. Pero quien no es responsable y quiere hacer lo que le da la gana entonces comete la falta de salir cuando no lo debe hacer. Sin protección y exponiendo a las demás personas. Mientras hay otras personas que están preocupadas porque aman servir y hacer bien las cosas. si tú tomas la decisión que te lleva a lograr lo que quieres cumples tu meta. Pero para eso hay que hacer algunos sacrificios. reflexionemos. ¿En qué tipo de persona te sitúas? ¿Cuáles son los beneficios personales de optar por el deber? Desde tu experiencia ¿Cuáles son esos beneficios? el optar por el deber significa a veces sacrificar cosas y es el sacrificio de cosas a veces tienen que ver con la satisfacción que nos puede dar. ¿Qué actividades te dan satisfacción? Aristóteles un filósofo de la época antigua de la filosofía griega nos decía que la libre elección nos permite seleccionar hábitos por medio de los cuales una persona se hace buena. Decidir elegir y llegar a la felicidad ser una persona buena. Frente a esta a este corto tema que te he presentado hoy te pido que elabores una historia en la que se evidencie una opción de vida una opción de vida es decir una situación cotidiana tuya según lo que se ha podido aprender en este momento y represéntala teatralmente. Puedes utilizar títeres peluches o lo que tu creatividad te genere hacer y también de acuerdo a las posibilidades. ¿Sí? De repente no hay títeres pero sí puedes armar algo así personajes en este caso es una manita hola o de repente títeres que de repente tengas en casa porque tienes hermanos pequeños o primitos que te puedan ayudar y generar toda una historia. allí te dejo un link de un ejemplo de el deber y el placer está hecho por unos niños es solo un ejemplo pero te ayudará dentro de las recomendaciones que te doy es que seas creativo que el video que grabes dure de 5 a 8 minutos son las pautas son las pautas pero dependiendo de cómo tú lo desarrolles lo revisamos lo grabas y lo envías por CIEWEB si tuvieses alguna dificultad o algún inconveniente con lo que te estoy solicitando me escribes por CIEWEB y estaré atenta a ver cómo solucionamos las cosas que tengas buen día bendiciones para ti y tu familia cuídense mucho nos vemos la próxima clase allí también les dejo la bibliografía consultada